Amigos, miren, quiero mostrarles una cosa. Vamos a hacer ahorita flores de papel. Este pastel no lleva decoración de flores de papel. En realidad me lo pidieron así, tal cual como está. La torta, alta, abundante, con el nombre solamente y un zapato, ¿ok? Les voy a mostrar ahorita la plantilla que he utilizado para hacer este zapato. De hecho, el tutorial ya está en el canal. Ahí me parece unos tres tutoriales sobre cómo hacer zapatos con plantilla o haciendo su propia plantilla o con un molde ya comprado. Listo, amigos. Aquí trayendo los moldes que he utilizado. Miren, es para hacer este molde. Lo tienen ya en el canal, como les digo. Este molde que ven aquí es el que he utilizado para hacer este zapato. Bueno, es importante. Esto solamente es, ¿cómo se llama? Pueden utilizar ternopol. Y en esta parte de aquí inclinada, también he utilizado ternopol. O sea, he esculpido prácticamente el ternopol en este arco. Esta parte recta y el taco. Ahora, esta parte que ven aquí es súper importante porque aquí va a venir apoyado el taco. Si ustedes no ponen esta parte, el taco va a estar volando, ¿no? Y que se pueda parar porque obviamente esto lo vamos a tener que dejar secar en algún lugar y tiene que pararse, ¿ok? Entonces, esta es la forma para este zapato. Pero también luego yo hice otro. También está en el canal y es la misma modalidad. Fíjense. Lo voy a sacar para que ustedes lo puedan ver mejor. Es la misma forma. De hecho, aquí me entran dos zapatos. Por eso es más grande. Puedo apoyar directamente dos. Más flaquitos, pero dos. Un apoyo para la parte del pie, ¿no? La parte esta que va para el empeine del zapato. Y esta parte para el taco. Entonces, ambas formas. Y fíjense, este es el material que he utilizado para esculpir. Esto es como un ternopol, pero es mucho, fíjense, es mucho más duro. Es mucho más duro. Más resistente, pero obviamente no pesa nada. Entonces, estos son los caseros, ¿no? Moldes caseros. Que ya, como les digo, están en el canal para que ustedes los puedan revisar. Pero, si tienen la oportunidad de comprarse un molde. El problema es de que cuando yo compré, cuando yo hice esos zapatos, este, por ejemplo, yo no tenía el molde. Entonces, no me quedaba otra opción que hacerlo, ¿no? Pero luego ya me compré el molde. Y fíjense que este molde que se llama, de esta marca, que se llama justamente Shoe, High Heel, estaco alto. Bueno, esto trae, viene completo. Miren, acá viene con sus plantillas. Viene con la plantilla. Tamaños, hay dos tamaños, ¿sí? Esto es ya para cortar el tamaño del fondant, ¿no? Que va a ir así. Entonces, uno ya lo corta utilizando la plantilla. Bueno, acá hay instrucciones. Aquí también hay otra forma de la parte, de la parte que va así, cerrando el zapato donde entran los dedos de los pies. Ahí, esa parte va cerrando, que no la usé. Esta es otra, otros modelitos, miren, para zapato tipo princesa. Este es como para zapato con, ¿cómo se llama? Con los dedos afuera, ¿no? Que se ven los dedos. Entonces, ahí hay varios modelitos. Y estas son las estructuras que trae este tipo de molde, ¿no? Primeramente, acá hay un molde ya especial para el taco, como pueden apreciar. Ya es especial, uno pone el taco acá y acá se seca, ¿no? Aquí sería bueno colocarle también antes un palito de soporte. Este no tiene palito y, de hecho, si ustedes lo ven bien pegado, es porque tiene... Está pegado con glaser real, con goma nomás, se cae. Así es de que, para un extra soporte, ¿no? Si la torta va a viajar muy lejos, siempre es bueno colocar un palito. Y qué mejor lugar que el taco. No la parte de acá, sino... O sea, no la parte donde va el pie, sino el taco. Ahí pueden colocar un buen palito para el soporte extra. ¿Qué más trae esto? Trae esto de acá, que son esas plantillas cortadores, como han visto de acá. Que yo ya los tengo cortados y esto es... Y uno esto, esto de aquí, lo puede regular. O sea, esta plantilla va regulada. Por eso tenemos esta parte de acá para regular. Y esto de acá que ven aquí... Ahí, si lo logro sacar. Es una... Este... ¿Cómo le llaman a esto? Esto que ven aquí es para colocar estos de aquí. Estos cortes que van aquí. Y entonces prácticamente ya se seca en esta posición, como ven. Y es un más que todo un soporte. En el caso de estos zapatos que yo hice, no utilicé estas cosas, la verdad. Se claro, es mejor, sale perfecto, ¿no? Porque está preciso. Pero en el mío no necesité porque el fondant que coloqué estaba bien firme. Y quedó firme ahí, secándose un día, un día y medio, habrá secado. Y ya, quedó firme. Entonces, eso es lo que trae este zapato. Y miren, este es el apoyo para colocar el zapato. Entonces, como ven, es la misma forma que más o menos les mostré al inicio, del que les he compartido en el canal. La misma modalidad, ¿no? Obviamente, este está... Como decir, da pena, pero sirve, ¿no? Entonces, la misma forma. ¿Dónde apoyar el zapato? Perdón, era así. ¿Dónde apoyar el zapato? La parte curviada del zapato. Y, fíjense, acá el relieve donde va apoyado el taco. Entonces, eso es para que tengan idea de referencia si ustedes van a hacer su propio zapato. Entonces, eso con respecto a esta marca Shoe. Bueno, ahora vamos a continuar con unas flores de papel que no tenía pensado colocarlas porque ya la decoración que me pidieron fue el zapato, la torta y ya. No querían nada más, pero vamos a hacerlas. Fíjense que he cortado cuadrados y luego les estoy haciendo como una forma de corazón en un lado. Luego estoy cortando a la mitad, un poquito, de la parte rugosa del papel y luego la pego para crear esa curvatura en cada pétalo. Aquí tenemos ya todos los pétalos terminados. Vamos a hacer tres flores. Y cortamos con un cortador más o menos de unos cuatro centímetros. Vamos a colocar la goma alrededor y luego vamos a ir llenando de manera tupida, pétalo por pétalo, solo en el bordecito. Que queden bien tupiditos los pétalos. Luego vamos a aplicar goma en la parte que continúa para seguir llenando. Y vamos también llenando, superponiendo pétalos en los bordecitos para que no queden espacios intermedios. Y finalmente vamos a hacer el mismo procedimiento para ya la parte central de la flor con más pétalos. Aquí reduzcanles un poquito el tamaño para que los pétalos queden más chiquitos y no tan grandes corten de la punta. Aquí estoy ubicando más o menos donde voy a disponer estas flores, pero todavía no tengo definido. Aquí he mezclado un poco de agua con colorante de aerógrafo. Y con un pincel vamos a darle solamente en los bordes de todos los pétalos, solo bordes, no parte de central. Porque si no se va a cerrar todo. Fíjense que ahí está la diferencia. El de la derecha no tiene, el de la izquierda tiene. Aquí les muestro el colorante de aerógrafo rosado que estoy utilizando, pink. Si no tienen ese colorante de aerógrafo pueden utilizar lo que les mostré, polvo para pétalos, diluido en agua y hace el mismo efecto. Aquí les estoy dando una segunda pasada y he agregado una gota más, gota, a mi líquido que tengo ahí ya mezclado para que tenga un color más intenso. Y lo voy a aplicar solamente en las partes centrales de la flor, ya no en los bordes. Y hay que esperar que seque. No vayan a aplicar todo junto porque si no se va a cerrar todo. Aquí ya estamos disponiendo las flores. Estoy utilizando este moldecito de silicona para hacer el centrito de un color que vaya a tono con el pastel. Dado que la base y el nombre es celeste, bueno vamos a seguir jugando con el celeste. Una que otra perlita por ahí alrededor del pastel y ya lo tenemos terminado. Eso ha sido todo queridas amigas y amigos. Espero que les haya servido estos dos tips, tanto el de las flores como el de los zapatos. Al final de este video les dejo cómo hacer esta base o estructura para hacer el zapato. Y también les dejo cómo lo hice este zapato. Gracias, bendiciones. Si tienen alguna pregunta o comentario déjenmela saber aquí abajo. Bueno amigos, también les quería decir que al final de este video voy a compartirles cómo se cubren estos pasteles altos. Lo dejo al final porque como ya lo he puesto en muchos videos y entonces ya hay gente que ya sabe cómo se hace eso para que no pierdan su tiempo ahí mirando algo que ya saben y vayan directamente al grano. Pero para las personas que todavía no saben, no lo han visto o quieren hacer un pastel alto, cubrirlo y bueno no saben cómo, pues aquí lo dejo para que también encuentren en el video aquí completo todo. Lo que ustedes ven está aquí en este video. Lo dejo al final de este video. ¡Suscríbete al canal!